No saben lo que realmente se siente el poderse parar en este lugar después de haber escuchado al doctor Harold Caballeros pero algo de lo cual trae paz a mi vida y a mi corazón es saber de que el mismo Espíritu Santo que el Señor ha hecho habitar en él ha hecho habitar en mí como lo ha hecho habitar en cada uno de aquellos pastores los cuales se paran en esta plataforma para traer un mensaje de parte de Dios sobre sus vidas así que déjame decirte hermano por favor despreocúpate ahora del tiempo de lo que tengas que hacer déjame decirte por el Espíritu lo que recibí en este momento que el Señor ha dejado el mejor vino para de último así que no te vayas a mover de tu lugar quédate en este lugar porque nuestro Dios tiene algo preparado para tu vida y para mi vida amén recuerdan cada uno de ustedes denle un aplauso al Señor si se lo quieren dar no se detengan bríndenselo démosle la gloria y la honra al que la merece por hoy y por siempre recordaremos estamos llevando a cabo la serie titulada el plan redentor de Dios y yo quisiera hacer una breve entrada al tema de hoy con lo que nuestro Señor nos ha hablado a través de los siervos que han estado en este lugar compartiendo la palabra y el pastor David comenzó a hablar a cada uno de nosotros acerca de lo que Dios había puesto en boca de cada uno de los apóstoles de los discípulos perdón de los de los profetas de aquellas palabras de las cuales él iba a mencionar con respecto al Mesías con respecto al ungido de Jehová, con respecto a que nuestro Señor Jesucristo iba a venir para llevar a través de su sacrificio la salvación y una redención un volver al estado original de la comunión íntima para con Dios y la semana pasada nuestro pastor Juan Carlos Abril nos compartía acerca de lo que era prácticamente el cumplimiento de cada una de estas palabras proféticas el cumplimiento nuestro Señor Jesucristo el Redentor el Mesías había venido y de qué manera lo había hecho dice la palabra del Señor que él se humilló a sí mismo tomando condición de siervo hechos igual a los hombres y estando en la condición de hombre dice la palabra que él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y eso es de lo cual el Señor nos ha estado hablando en este tiempo dice Lucas 19.10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nuestro buen Dios es de lo que él nos está hablando algo de lo cual yo quisiera tomar lectura porque es prácticamente lo que nos muestra la palabra del Señor acerca de cuál fue ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario y dice la palabra en Isaías capítulo número 53 versículos 3 en adelante dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su propio camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca si nosotros vemos a través de este pasaje realmente cuán grande es el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros él estuvo dispuesto a enviar a su hijo como sacrificio por el amor manifiesto a cada uno de nosotros porque él tenía un plan de redención de redimir aquello lo cual se había perdido y precisamente a ello vino nuestro Señor Jesucristo dice la escritura en Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros que aun siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros me pregunto será que habrá mayor amor que este aun siendo nosotros pecadores nuestro Señor estuvo dispuesto a llevar la cruz al Calvario y ser crucificado ahí llevar nuestras dolencias llevar nuestras enfermedades llevar todo aquel castigo que merecíanos a causa de cada una de nuestras transgresiones pero la palabra de Dios también nos dice en Efesios capítulo número 2 y versículo número 1 dice Efesios 2.1 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos es impresionante el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros y es necesario que cada uno de nosotros sea este el momento para que nosotros podamos mostrar aprecio por lo que Jesucristo ya hizo por cada uno de nosotros por haber tomado el lugar que nos correspondía a causa de nuestro pecado recordaremos nosotros lo que dice la escritura porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios a través de Cristo Jesús es salvación y vida eterna o sea no hay amor más grande que este que uno esté dispuesto a poner su vida por el rescate de los demás y es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros el poder llevar cada vituperio cada azote, cada golpe cada maltrato por amor a ti y por amor a mí así que como dice la escritura porque fuimos comprados con precio de sangre ahora cada uno de nosotros vivimos para Él ahora nosotros vivimos por Él y vivimos para Él y es precisamente acerca de esto que trata el mensaje que hoy quiero traer sobre sus vidas y para ello yo quiero que por favor me acompañen al Evangelio según San Mateo en el capítulo número 16 Mateo capítulo número 16 y versículos 24 y 25 dice la escritura entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben de llevar por la vida ya sea esto una enfermedad física ya sea esto una relación tensa con un jefe de trabajo con un compañero de trabajo o aún con un miembro de la misma familia muchas veces las personas incluso han llegado a pensar o hay matrimonios que lo piensan de esta manera que mi esposo o mi esposa es la cruz que yo debo llevar pero no es esto lo que nuestro Señor Jesucristo estaba transmitiendo o nos estaba diciendo cuando nos dijo si quieres venir en pos de mí niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme nuestro Señor Jesucristo Él llevó la cruz hasta el Gólgota a aquel lugar en el cual Él iba a llevarla para llevar nuestras dolencias y nuestras enfermedades la cruz era un lugar en el cual iba a ser de sufrimiento de dolor de angustia era un lugar de humillación total hacia un hombre el hecho de ser llevado la cruz en hombros y ser conducida como en aquel entonces que bien nos explicaba el Pastor Juan Carlos la semana pasada los romanos dice que hacían sobre cada una de aquellas personas las cuales eran transgresores aquellas personas de las cuales lo describía como alguien como algún criminal el cual ya había sido sentenciado a la muerte los obligaban a llevar su misma cruz su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión y era un lugar realmente de vergüenza y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros tomó mi lugar llevó mi cruz pagó por mi pecado para darme vida y una vida abundante y esa es la suficiente razón como para que yo pueda vivir agradecido de una manera muy especial para con él por tanto tomar la cruz y seguirle significa estar dispuesto a morir a nosotros mismos el que el Señor nos haya dicho toma tu cruz y sígueme significa que yo debo de estar dispuesto a morir a mí mismo a morir a mis propios deseos a morir a cada uno de los deseos de mi propia carne todos y cada una de aquellas cosas yo hacía anteriormente el Señor me está diciendo sígueme toma tu cruz y sígueme haz conforme a mi voluntad el tomar la cruz significa una entrega absoluta al Señor el apóstol Pablo lo describe de esta manera en la carta a los Gálatas en el capítulo número 2 versículo número 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo del Hombre el cual me amó y se entregó por mí es una expresión tan clara y maravillosa de lo que significa llevar la cruz ya no vivo yo Cristo vive en mí ya el viejo hombre la vieja naturaleza la naturaleza pecaminosa el hombre viejo como lo describe la palabra ese hombre ya quedó atrás soy una nueva criatura en Cristo Jesús por lo tanto estoy llamado a hacer conforme a lo que Él me ha enseñado a través de su palabra Gálatas 5 24 dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos cuántos en Cristo Jesús tenemos en este lugar déjame decirte amado hermano de que tú ya crucificaste a la carne y ahora vives para Él ahora vives para honrar y glorificar a nuestro Señor así que consideremos muertos al pecado y vivos para Cristo yo debo de considerarme que he sido muerto al pecado y que ahora lo que vivo lo vivo para honrar a mi Dios tengo un llamado como hijo a ser obediente a Él a ser obediente a su palabra así que ya no somos nosotros esclavos del pecado para que obedezcamos a los deseos de la carne ahora hemos sido hechos libres en Cristo Jesús Señor nuestro para vivir conforme a lo que Él nos manda a través de su palabra somos una nueva criatura en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas la carta a los Gálatas en el capítulo número 5 verso 1 dice estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres porque el apóstol Pablo está siendo tan preciso en ello en que estemos firmes en la convicción y en aquello lo cual hemos creído en Cristo Jesús dice que estemos firmes ¿por qué? porque sin lugar a duda van a haber momentos de prueba en nuestras vidas y es necesario que nosotros nos reafirmemos en esa íntima relación y comunión con Cristo Jesús sabedores de que soy una nueva criatura en Él de que las cosas viejas ya pasaron y que soy un hombre nuevo y como hombre nuevo ya voy a tener su naturaleza en mi vida para hacer conforme a lo que he sido enseñado a través de su palabra de lo que Él ha hecho en nuestras vidas ahí en Gálatas capítulo número 5 pero ahora el verso 16 al 21 dice la escritura Gálatas 5 16 al 21 digo digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya lo es los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios miren aquí está un listado de lo cual significa cuáles son estas obras del hombre viejo cuáles son las cosas de las cuales el Señor nos recomienda y nos dice acá digo pues ya no satisfagáis los deseos de la carne porque son contra el espíritu yo he puesto de mi espíritu en tu vida si en ti y en mí ahora hay una dualidad el espíritu me pide las cosas que son de parte de Dios mientras que en este cuerpo los miembros de este cuerpo me piden conforme a los deseos de la carne pero yo debo reconocer y saber de que yo ya he sido crucificado con Cristo Jesús y que juntamente con él también he sido resucitado para qué para que ahora manifieste que soy una nueva criatura que hoy pueda dejar todas estas manifestaciones del hombre viejo por un lado y vivir para honrarle a él Colosenses capítulo número 3 versículos 5 al 10 dice la escritura dice el apóstol Pablo acá Colosenses capítulo número 3 versículo 5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en la cual vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemias palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros dice habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno miren que difícil es muchas veces para el hombre para el ser humano el estar dispuesto a morir aquello lo cual es terrenal a dejar cada una de aquellas cosas de las cuales hemos estado viciados aquellas cosas que han formado a este hombre viejo a este hombre que ha estado deleitando y satisfaciendo los deseos carnales el Señor nos dice aquí en su palabra que es necesario despojarnos de ello el poder vivir para nuestro Señor Jesucristo el poder hacer las cosas que son de agrado a nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo número 3 Juan el Bautista dice la escritura de que él estaba predicando acerca del arrepentimiento y dice que multitudes venían a él mucha gente se acercaba a él y Juan el Bautista les dice hagan frutos dignos de arrepentimiento manifiesten a través de su vida que son una nueva criatura que realmente se han arrepentido de haber fallado a Dios ahora muestren a través de su vida que son una nueva criatura entonces muchos dicen que se acercaban a él y le decían Señor entonces que haremos que tenemos que hacer y Juan el Bautista les dice el que tenga dos túnicas de una al que no tiene y el que tenga que comer haga lo mismo y dice la palabra que también se acercaron unos publicanos y le decían y nosotros que haremos nosotros y les decía no exijáis nada más de lo que les es debido pedir y también se acercaron unos soldados y le preguntaban y nosotros que haremos y él les dice no hagáis extorsión a nadie y conténtense con su salario lo que les estaba diciendo como lo que nos relata la palabra o lo podemos ver también en Efesios capítulo número 4 versos 22 al 30 acerca de lo que el apóstol Pablo dice el que mentía que ya no mienta más sino que sea veraz al hablar el que robaba que ya no robe más sino que trabaje que haga lo que es bueno delante de los ojos de Dios y yo puedo agregar y decir que cada uno de nosotros estamos llamados a dejar esa vieja naturaleza si éramos ásperos en el trato para con nuestro cónyuge o en el trato para con nuestros hijos o en el trato para con nuestros mismos padres ya no lo seamos más sino que manifestemos que el amor de Dios habita y mora en nosotros eso es tener un cambio eso es tener una transformación eso es manifestar frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas eso es manifestar que soy una nueva criatura en Cristo Jesús eso es poder declarar que he decidido en mi vida morir a mí mismo para seguir a Cristo eso es tomar la cruz y seguir en pos de él la escritura nos habla en el libro de Lucas en el capítulo número 14 miren hay dos parábolas maravillosas hay dos parábolas que describen una misma situación una de ellas es los que han sido invitados los convidados a las bodas y la otra la gran cena dice la escritura no voy a ir a ellos sino quiero relatarla así brevemente dice la escritura que había un señor el cual invitó a muchos a una cena y cuando ya todo estuvo preparado listo y dispuesto dice que envió a su siervo y le dijo ve y diles que ya está preparada la cena para que vengan y puedan degustarla dice que el siervo fue y muchos de ellos empezaron a excusar algunos le dijeron mira he comprado una hacienda y debo de ir a verla ruego que me excuses no voy a poder asistir otros dijeron he comprado cinco yuntas de bueyes y debo de ir a probarla así que no puedo ir otro dijo yo me he casado acabo de casarme por lo tanto no podré ir vuelto el siervo a su señor dice la palabra que le dijo mira se excusaron y no quisieron venir y el señor le dice ve a las calles ve a las plazas y busca a los pobres a los cojos a los mancos tráelos para que ellos puedan participar de ello el siervo fue hizo como el señor le mandó y le dijo aún hay espacio ve de nuevo le dice y fórzalos a entrar porque ellos degustarán lo que yo he preparado para este momento más aquellos los cuales no lo quisieron no van a poder degustar lo que yo tenía preparado para ellos y es lo que muchas veces acontece a nuestras vidas cuando no estamos dispuestos a dejar aquellos lo que propiamente es producto de nuestro propio deseo para cumplir aquello lo cual es el deseo del corazón de Dios y participar de aquellas cosas de las cuales Dios quiere que cada uno de nosotros participemos estamos llamados a hacer lo bueno delante del Señor como lo declara el apóstol Pablo en Efesios 2 10 en el cual dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas tú y yo mi hermano hemos sido escogidos y elegidos por él él creó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en cada una de ellas el Señor nos está diciendo muere a tus pasiones muere a tus propios deseos haz las obras que yo he preparado de antemano para que tú te muevas a través de cada una de ellas haz lo que es correcto recordarán ustedes la semana pasada pastora Cecilia cuando subió acá nos habló a mí me confrontó y estuve meditando en lo que ella nos enseñó en ese momento cuando tomó Mateo capítulo número 16 en el cual ella relata este pasaje y lo leyó cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos quien dice los hombres que es el hijo del hombre y ellos le dijeron algunos dicen que eres Juan el bautista que ha resucitado otros dicen que quizás eres Elías o Jeremías o algún otro de los profetas y él le dice y vosotros quien decís que soy y Pedro le dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente por qué razón lo hizo por qué razón él tuvo esa credibilidad esa confesión porque le vio hacer las obras de su padre por eso él le dice tú eres el Cristo tú eres el Mesías tú eres el prometido tú eres el que venía a redimirnos tú eres el cual había sido conducido para tener una de nuevo una intimidad y una relación del hombre para con Dios pero pastora no lo dejó ahí sino que nos preguntó y nos dijo quién dice la gente que eres tú quién dice la gente que soy yo cuáles son las acciones que ven las personas a mi alrededor acerca de mí qué es lo que ve la gente a través de tu vida qué es lo que puede observar la gente y realmente a mí me conmovió y me hizo meditar en esto no sé si ustedes han podido ver un video y hace rato vi acerca de este video lo cual me es muy acertado para con lo que la pastora nos estaba diciendo en este momento porque es necesario que yo pueda saber qué es lo que piensa la gente de mí qué es lo que mira la gente en mí y qué es lo que yo puedo ver en mi prójimo pues este pequeño mensaje hay un niño aproximadamente de unos siete o ocho años que prepara un lunch jala su maletín una su mochila y mete unos panes y mete un par de jugos y se pone la mochila y sale de su casa y cuando lo ve salir la mamá le dice y tú a dónde vas y él le dice voy a buscar a Dios y sale el niño llega a una plaza llega a un parque y ve a una mujer sentada en una banca y se sienta a la par de ella es una persona indigente es una persona que tiene necesidad el niño se sienta junto a ella la voltea a ver y se sonríe saca de su mochila el pan y comparte con ella y empiezan a vivir y a compartir y están alegres ambos luego saca los dos jugos le comparte uno y se queda con uno y se lo beben llega el momento y la hora en el cual el niño ve su reloj y dice es necesario volver a mi casa se levanta abraza a la mujer y se va cuando el niño llega a su casa la madre le pregunta encontraste a Dios si le dice pero mamá Dios es mujer porque tiene una sonrisa tan linda tan bella mientras que por otro lado la mujer que se fue por su camino encontró a una mujer en su misma condición la cual cuando le ve venir sonriente le dice y tú que traes porque estás tan contenta porque acabo de estar con Dios porque Dios me ha dado de comer y sabes que nunca me imaginé que Dios fuera tan niño que es lo que vio el uno y el otro que es lo que la gente está viendo a través de nuestras vidas está viendo a Dios tanto la mujer vio a Dios el obrar de Dios a través de un niño como este niño vio en aquella mujer en aquella sonrisa el amor de Dios y eso es lo que el Señor precisamente nos está diciendo a cada uno de nosotros que es realmente lo que está viendo las personas alrededor de quien somos cada uno de nosotros y esto me lleva a un pasaje maravilloso en Mateo capítulo número 25 miren este pasaje es un relato acerca de cuando nuestro Señor venga en su reino y reciba a los suyos porque dice aquí el pasaje que el Rey dijo a los de su derecha ven gózate en la presencia de tu Dios porque esto ha sido reservado para ti por cuanto tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forrastero y me recogiste estuve en un hospital enfermo y veniste a visitarme estuve en la cárcel y veniste a mí entonces ellos le dijeron Señor pero cuando te vimos a ti hambriento y te dimos de comer o cuando te vimos sediento y te dimos de beber o cuando fuiste forastero y te recogimos o cuando estuviste en la cárcel o en un hospital y te visitamos y el Señor les dijo por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hijos más pequeños a mí me lo has hecho por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños me lo hiciste precisamente a mí mi hermano eso es realmente tomar la cruz y seguir en pos de Cristo Jesús poder ver la necesidad en tu prójimo y poder atender la necesidad de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos ha sido ejemplo a cada uno de nosotros en atender nuestras necesidades nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la muerte y muerte de cruz por amor a mí yo me pregunto cuánto estoy yo dispuesto a ser o a morir a mis propios deseos por honrar y glorificar a aquel que dio su vida por mí de que estoy dispuesto yo de hacer o de dejar de hacer es necesario que todos y cada uno de nosotros meditemos el día de hoy realmente si estoy dispuesto a morir a mí mismo para satisfacer el corazón de Dios si estoy dispuesto a morir a mis propios deseos por satisfacer la necesidad de mi prójimo dice el apóstol Pablo y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres todo lo que hagamos para con nuestro prójimo debemos de saber y entendemos que se lo estamos haciendo a él mismo a Dios mismo que es lo que tú y yo queremos hacer para él realmente estamos viviendo como hijos de Dios como una nueva criatura estamos manifestando que Cristo mora en mí estamos manifestando que hemos crucificado al yo y que ahora vivo para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo miren el ser llamado cristianos realmente es un nivel muy alto bastante alto ni nos imaginamos ni siquiera cuál es el nivel de ser llamado cristianos recordarán ustedes en Hechos capítulo número 11 dice la palabra que allá en aquí lo tengo porque se me se me pasa el nombre en Antioquía allá en Antioquía fue donde por primera vez les llamaron a los discípulos del Señor cristianos primeramente fueron llamados discípulos del Señor porque porque seguían a Cristo Jesús porque escuchaban las palabras de Cristo Jesús pero en este momento fueron llamados cristianos porque les veían hacer la obra de Cristo Jesús o sea que esto nos muestra que es un nivel mucho más alto de lo que nosotros podemos pensar o imaginar primero son llamados discípulos para seguirle a Él y luego somos llamados cristianos porque hacemos la obra de Él así que el ser llamado cristiano es ese nivel más alto primero debo de ser discípulo de Jesús y de qué manera yo soy discípulo de Jesús de la manera que yo me niego a mí mismo tomo mi cruz y les sigo porque dice aquí la palabra en Lucas perdón 14-27 y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo o sea para poder ser un discípulo yo debo tomar la cruz y seguirle yo debo despojarme de mi viejo hombre de la vieja naturaleza y al ser discípulo hacer las obras que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a hacer entonces podemos llamarnos cristianos entonces realmente podemos decir que soy de Cristo que ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre el cual me amo y se entregó por mí este es un momento para poder ser desafiado delante de Dios y decir Señor realmente puedo decir que soy cristiano puedo decir que soy un hijo tuyo será que realmente estoy manifestando a través de mi vida que ya morí a mi vieja naturaleza y que estoy dispuesto a vivir para ti será que realmente yo he decidido en mi vida el poder tomar la cruz y seguirte hoy quiero desafiarte de la misma manera que Josué desafió al pueblo si ustedes van a Josué capítulo número 24 se van a encontrar en aquel pasaje cuando él les dijo yo no sé qué decisión van a tomar ustedes si seguirán sirviendo y obedecer si seguirán sirviendo a los dioses que adoraron vuestros padres al otro lado o a los dioses en cuya presencia en cuyo lugar se encuentran o si van buscar agradar y obedecer a Dios no sé qué van a escoger pero yo y mi casa obedeceremos a Jehová yo y mi casa obedeceremos obedeceremos a Dios y eso de lo que el Señor quiere ahora hacerte la pregunta y hacerme la pregunta a mí mismo a quien quieres adorar quieres seguir sirviendo al viejo hombre a la vieja naturaleza quieres seguir deleitando a los deseos de tu carne o quieres tomar la cruz y seguirme o estás dispuesto a tomar la cruz y seguir en pos de Jesús para obedecerle para honrarle para amarle esto trae un galardón sobre nuestras vidas esto trae una recompensa sobre nuestras vidas dice la escritura en Apocalipsis 22 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensarte y te voy a recompensar según tus obras según lo que estuviste dispuesto a hacer si decidiste hoy hacerte a un lado y permitirle a Cristo Jesús que sea en tu vida como Juan el Bautista lo declaró es necesario que yo mengüe y que él crezca es necesario que tú y yo decidamos el día de hoy morir a la vieja naturaleza y decidir vivir para Dios y de qué manera vamos a decidir vivir para Dios cuando nosotros manifestemos a través de nuestro diario vivir cuando nosotros accionemos de tal manera que pueda ver a mi prójimo con ojos de amor y de misericordia y de compasión que pueda atender a la necesidad que pueda haber en mi prójimo que ya no buscar mi propio deleite sino que buscar el poder llenar el corazón de aquel que está sediento de Dios así que yo quiero nuevamente decirte ahora lo que dice la escritura estás tú dispuesto realmente a morir a ti mismo y el vivir para él si tú dices ahora en tu corazón Señor posiblemente hasta este momento no he manifestado que soy una nueva criatura en ti posiblemente aún tengo cosas arraigadas en mi vida del viejo hombre que aún no he sabido morir a ellas pero que hoy quiero tomar esa decisión porque tú decidiste amarme a mí porque tú decidiste formar un plan de redención para rescatarme para librarme de aquella condición en la cual me encontraba atado encadenado al pecado a las sobras de la carne y el poder reconocer de que tú te despojaste de la condición que te era propia en una condición de Dios te despojaste de ello y que estuviste dispuesto a entregar tu vida porque me amas que ahora cada uno de nosotros le podemos decir Señor yo quiero vivir para ti quiero vivir como una nueva criatura que soy mi deseo y mi anhelo es poderte manifestar mi gratitud porque tú pagaste el precio por mi pecado y porque hoy soy libre y porque hoy tú has prometido y has derramado de tu espíritu sobre mi vida para que mi accionar sea conforme a lo que he aprendido de tu palabra y que hoy quiero ser como tu hijo imitador tuyo hoy te quiero imitar a ti yo quiero hacer una oración pero quiero hacer de igual manera esta invitación para aquel el cual diga en este momento ahí en su corazón yo necesito de Dios reconozco que apartado de él no puedo hacer nada no puedo lograr nada y si tú dices ahí en tu corazón Señor yo te necesito porque yo deseo vivir como una nueva criatura yo anhelo vivir para ti yo hoy estoy decidido a negarme a mí mismo y a tomar mi cruz y seguirte a ti si tú estás agradecido para con él ahí donde te encuentras solo cierra tus ojos y vele a él ve lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti porque te ama si muchas veces te preguntaste por los acontecimientos de la vida y de las cosas que ves a tu alrededor y te preguntaste será que realmente Dios nos ama déjame decirte que no hay mayor muestra de amor que esta que Dios haya enviado a su único hijo a morir en la cruz para que tú a través de ese sacrificio puedas tener la salvación y la vida eterna si tú tan solo en este momento le digas Señor yo recibo por la fe mi salvación yo creo que tú moriste y que resucitaste pero también creo Señor que juntamente contigo tú me has resucitado a mí y que ahora vivo para ti para honrarte a ti como una nueva criatura que soy y si tú el día de hoy el Señor habló a tu corazón y ha sido confrontado para que podamos ser radicales y absolutos en nuestra búsqueda y en nuestra relación íntima para con él que tú le puedas decir Señor eme aquí eme aquí yo y mi casa te serviremos Señor decido hoy tomar mi cruz y seguir en pos de ti para obedecerte todos los días de mi vida y ahí donde te encuentras tú ahí en tu casa ahí en tu trabajo tú que nos ves y nos escuchas a través de las redes déjame decirte Dios te ama y Dios quiere hacer de tu vida un instrumento para bendición Padre gracias clamo Señor que sea tu santo espíritu ahora en medio de tu iglesia en medio de tu pueblo y que podamos Señor por la fe puesta en ti mi Dios el poder saber y entender que tengo un llamado de parte tuya para poder ser la luz en este mundo y para poder ser la sal de la tierra para manifestar que soy una nueva criatura y que ya no vivo para mí sino que vivo para ti mi Señor vivo para honrarte y vivo para glorificarte a ti en el nombre de Jesús gracias papá gracias mi Dios aleluya que tal si te pones de pie vamos a orar para poder quedar despedidos y espero que el Señor haya tocado tu corazón haya tocado tu vida y estés dispuesto ahora a vivir única y exclusivamente para honrarle a Él para glorificarle a Él así que alza tus manos Padre bendito Dios todopoderoso clamo Señor que tu presencia sea en medio de la vida de cada uno de tus hijos en este lugar mi Dios que la bendición del Padre Dios todopoderoso Hijo y Espíritu Santo sea derramado sobre tu vida ahora y que sea manifiesto Señor en abundancia en una íntima comunión y relación para con nuestro Dios que el Señor te bendiga en tu entrar y en tu salir desde ahora y para siempre y que seamos guardados irreprensibles hasta el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo al cual damos la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos amén amén m Gracias por ver el video